Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca y envolverme todo con tu aroma Na, ser confidente y saber por dentro que eres tú Na, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Na, solo te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, no te pido la luna, solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Na, tus cuerpos entrelazados, esperamos todos los inviernos Na, bésame, que en mis labios hallarás amor Na, siénteme, frágil y de papel como tiemblo por ti Na, solo te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna, solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor No, no te pido la luna, no te pido la luna, tan solo lo que remotas Son 21 meses que te he dicho que llegó No sabemos dónde se nos fue el amor Tenía frío y le negamos abrigo Nos llamó una y mil veces Y las puertas no le abrimos Se cansó de esperarnos Lo lanzamos al olvido Decidió marcharse lejos Que morir en soledad Este adiós es un castigo ¿Por qué dejar todo perdido? Mi ansiedad y mi respiro Se fueron contigo Este adiós es un castigo El amor se fue a otro nido Le hicimos daño con mentirnos Y se cansó de sufrir Se nos fue el amor Y si el llamo no está, oye No sabemos dónde se nos fue el amor Después de copas una noche de pasión Poco a poco me robaste el corazón Estaba enamorado No sabemos dónde se nos fue el amor Se fue sin darnos una explicación Dejó una carta que decía comprensión Y luego se quedó Y luego se marchó Y se cansó de sufrir Se nos fue el amor ¡Súbete! 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 ¡Eso te hace bien! No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupe en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de mí ¿Y dueño de qué? ¿Y dueño de nada? Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti ¿Y dueño de qué? Dueño de nada Dueño de nada ¿Y dueño de nada? Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Mambo Mambo Y este mambito Viene con borrachito Porque se viene Dueño de nada Dueño de nada ¿Qué hubiera pasado Entre nosotros dos? Tú sabrás Dime ¿Dónde está aquel calor? Que abrazaba con sus cuerpos Cada noche de pasión Y ahora todo se terminó ¿A dónde está? ¿Qué nos pasó? Murió el amor Se nos fue el amor Todo terminado Ya no hay más que hacer Se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor Ahora que yo en mi vida Se encuentra normal Y que tengo en casa A quien sueñe Con verme llegar Ahora puedo decir Que me encuentro de pie Ahora que Me va muy bien Ahora que con el tiempo Logres enterar Aquel amor Que por poco Me llega a matar Ahora Ahora ya Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez Perdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgara el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace triza Y me siento el hombre más infeliz Porque sabe que a tu lado No fueron los momentos bellos que viví Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgara el alma Pero me acuerdo de ti Y se me desgara mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo no se hace triza Pero me acuerdo de ti ¡Gracias!